La localidad de Yapacaní, en Santa Cruz de la Sierra, es llamada La Bolivia Chica. Su población está compuesta por grandes grupos de personas de los nueve departamentos bolivianos y el grupo más extenso, los nacidos en esa misma tierra. Aquí, una brigada de médicos cubanos trabaja como sus propios habitantes, intensamente para garantizar los servicios de salud dentro de una institución que tiene sus propias reglas. Una de ellas, la más difícil de asimilar, es el pago de la asistencia médica para cualquier paciente, sea cual sea su urgencia. Tuve esa amarga experiencia en el departamento de Pando con un paciente joven que sufrió un trauma trañoencefálico y solo con 15 años se nos fue de las manos simplemente por recursos, porque había posibilidades de garantías de vida. Y cosas que en nuestro país es tan fácil tener todas esas manos, aquí el paciente tiene que salir a comprar los recursos y eso nos choca mucho en la parte de nosotros. Yo que trabajo directamente con las materias, no sé, con la obstetricia, no tengo tantos problemas porque hay un seguro que les cubre, pero si voy a indicar un medicamento que está fuera de ese seguro, tienen que pagarlo. Para la operación hay que pagarla, para hacer una cesárea tienen que pagar algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas. Historias tristes y experiencias muy duras para quienes acostumbran en un país mucho más pequeño y con limitados recursos a tener la salud gratuita para todos. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.